Con el nuevo gobierno, sinceramente, tenemos expectativas de que la contribución que hemos estado recibiendo hasta ahora aumente y que, dada la situación este año, España haga un esfuerzo considerable por volver a estar entre uno de los financiadores más importantes de Naciones Unidas y, en concreto, de UNRWA. ¿Quién sería vuestra interlocución natural? ¿Quién es el ministro o ministra que, en teoría, tiene en su cartera? Ministro de Asuntos Exteriores, Borrell, y el nuevo secretario de Estado para la Cooperación Internacional. ¿Habéis hablado ya con ellos? Estamos en negociaciones. Y lo dices con una sonrisa. ¿Podemos tener noticias los próximos días? Esperemos tenerlas, esperemos de verdad tenerlas. Yo creo que se han dado pasos ya muy importantes en la política de cooperación española y en la postura del gobierno español con la crisis de los refugiados en Europa y estamos seguros que también la situación de los refugiados de Palestina va a ser un tema que vayan a querer apoyar y abanderar. Gracias por ver el video.